Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones Este es TN5 Matutino con Ramón Matute desde los estudios de noticias Televisentro Cinco de la mañana, cuarenta y seis minutos, como siempre una palabra del cielo para su vida y para la mía La encontramos en el libro de Amos, en el capítulo 5, verso 4 Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis Yo se lo digo a usted, así le dice Jehová a usted esta mañana, buscadme y viviréis Una propuesta, pero también una solución Que le busquemos permanentemente, que busquemos su rostro y vamos a encontrar una vida eterna en él Buscadme y viviréis permanentemente su rostro Será encontrado, porque él no esconde su rostro de sus hijos y de sus hijas La lluvia siempre sale para buenos y para malos, para justos y para injustos Dios es fiel, así que búsquela esta mañana y todos los días de su vida y encontrará la gracia y la misericordia Buenos días Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país TN5 matutino, rápidamente contacto con mis compañeros patrulleros en tres ciudades importantes de Honduras Comienzo con Carlos Llanes en la capital de la república, buenos días ¿Qué tal Ramón? Y muy buenos días a nuestros televidentes Hemos concluido ya la cobertura de la patrulla TN5 de la capital Y de inmediato les presentamos el resumen A medianoche llegó a la morgue capitalina el cadáver de un maestro y también empresario catacamense Que ayer murió de manera violenta, luego que sicarios no identificados aún le infirieron varios impactos de bala La víctima se trata de José Manuel Hinares González de 43 años Y sus familiares comentaron a las autoridades que el ahora oxiso coordinó un encuentro con otras personas En una zona cercana a la aldea San Pedro de Catacamas Pero en el trayecto fue interceptado y asesinado a balazos Y por lo relevante del caso en aquella localidad Las autoridades consideraron necesario someter el cadáver a un riguroso proceso de autopsia Para recolectar la mayor cantidad de indicios que ayuden a investigar el caso Y de emergencia, paramédicos llegaron a asistir a un ciudadano que se encontraba muy mal de salud En plena vía pública de la primera avenida de Comayagüela Las características de la enfermedad eran bastante inusuales Por lo que personal que se encontraba junto a este hombre temieron asistirlo y trasladarlo por cuenta propia Y dejaron que fueran los expertos quienes realizaran lo correspondiente El que este hombre estuviera contagiado por COVID estaba dentro de las posibilidades Algo que paramédicos consideraron muy lamentable Pues el paciente de nombre David Mendoza Se encontraba entre un numeroso grupo de personas que prenotaban en la acera de la primera avenida de Comayagüela A la espera de una asistencia humanitaria que generalmente es brindada en ese punto Y de manera rigurosa, la Policía Nacional efectuó anoche operativos en las vías públicas Para revisar vehículos y registrar a personas sospechosas Con el fin de prevenir acontecimientos violentos como los acontecidos en los últimos días Y que cuyos autores se movilizaron en vehículos portando armas Y en algunos casos hasta a sus víctimas Sin embargo, estos operativos culminaron sin datos de relevancia Mientras tanto, policías militares también hacían lo suyo Y en un patrullaje de rutina por la colonia La Travesía Capturaron a un joven en posesión de supuesta droga marihuana Y piedras de crack para la venta La cantidad de droga que el detenido portaba Era suficiente para que terminara bajo prisión Y de esta manera, antisociales dejaron Dedañados los rostros de los héroes de la pandemia Pintados en un mural del anillo periférico Los rostros corresponden a personal de asistencia ciudadana Que está en primera línea en el combate contra el coronavirus Quienes motivaron a dos hermanos artistas talentosísimos A rendirles homenaje a través de esta pintura Que tanto encantó a la población Excepto a unos desconocidos que sin que nadie se percatara Llegaron hasta este lugar con pintura y malas intenciones Y causaron este perjuicio por razones que ahora Nos resultan difíciles de comprender Elemento de los daños causados a este mural De los héroes Alusivo a los héroes de la pandemia Un reciente contacto que tuvimos con los autores de este mural Pues nos comentaron que tratarán de conseguir videos A través de las cámaras del 911 Para exhibir a los autores de estos daños En vista de que no encontrarían alguna figura penal Que pueda castigarlos Entonces la intención de ellos al menos sería exponerlos públicamente Ramón Muelo, ¿cómo está el estudio? No Carlos, claro que hay una figura penal Daños a la propiedad Daños a la propiedad Tanto privada como pública Por supuesto que hay figuras delictivas Y que puede ser penalizado este delito Es que la gente no tiene que Bueno, este tipo de gente no tiene que hacer Que busquen que hacer por el amor de Dios En este país hay tantas cosas que hacer Por lo menos que vayan a limpiar la calle o cualquier cosa Pero como van a ir a manchar un mural que tanto le costó a los artistas hondureños Que representan y reflejan los rostros de la gente que ha sufrido En carne propia los efectos de la pandemia del COVID-19 No, no puede ser Carlos No puede ser esto Claro que hay figura para penalizar estos delitos Daños a la propiedad Y ahí hay videos Ahí hay videos Carlos Ahí hay cámaras de videos del 911 Para que puedan capturar las imágenes Y poder proceder contra estos irresponsables Que no tienen nada que andar haciendo No tienen nada que busquen que hacer Repito, que vayan a hacer las calles Que vayan a limpiar para hacer dragados de los ríos Que se presten para hacer cualquier cosa Que vayan a los basureros A limpiar, a hacer algo Pero no a manchar la propiedad privada Más adelante vamos a hablar del tema Carlos Por supuesto, porque preocupa esto No se puede seguir permitiendo y tolerando Este tipo de acciones que son irracionales Y desde todo punto de vista Rechazables por parte de la sociedad Meilin Paola Cotto en San Pedro Sula Buenos días Muy buenos días Ramón Y en la patrulla TN5 de la zona norte José Luis Herrera dio cobertura A accidentes de tránsito con pérdidas humanas Veamos El conductor de una rastra murió anoche El quedar atrapado bajo su pesado vehículo Mientras cambiaba una de sus llantas explotadas El hecho ocurrió después que el conductor De un autobús impactara violentamente Contra la parte trasera del contenedor Que estaba detenido a orillas de la carretera En el sector del venado Omoa Cortés Mientras el motorista del autobús Entregó a la policía La víctima fue trasladado a la morgue En San Pedro Sula Con arma blanca y piedra Sujetos desconocidos mataron anoche A un alcohólico que oscilaba Entre los 35 y 40 años de edad La víctima quedó semidesnudo En la entrada al pasaje La Amistad Frente a la línea del tren en el barrio El Chaparro, Choloma Cortés El infortunado fue trasladado a la morgue En San Pedro Sula Un motociclista muerto y uno más herido Dejó un encontronazo anoche En el semáforo de la avenida Union En San Pedro Sula Según testigos La víctima venía a exceso de velocidad E intentando cruzar el semáforo en rojo De norte a sur No se percató del otro motociclista Que venía de este a oeste Sobre la Juan Pablo II Y lo embistió con tan mala suerte Que la llanta de un pesado trailer Terminó destrozando su cuerpo El conductor de la rastra Se entregó a la policía Estos fueron los sucesos Desde San Pedro Sula Vuelvo con usted Gracias a Maylin Paola Cotto Voy a la ciudad de La Ceiba Gustavo Bustillo Buenos días Así es Buenos días Licenciado Ramón Matute Televidente de TN5 Matutino A esa hora de la mañana Le presento el recorrido De la patrulla TN5 Realizado por Naumonje Donde destaca El fallecimiento De cuatro personas Al interior De la sala De COVID-19 En el hospital Atlantida Veamos Iniciamos nuestro recorrido En la patrulla TN5 En la novia de Honduras Y los municipios Aledaños En las instalaciones Del principal centro hospitalario El hospital general Atlántida Donde en las últimas 24 horas Se reporta el fallecimiento De cuatro personas Con sospecha de COVID-19 Originario de distintos sectores Aledaños A esta localidad Asimismo Por parte de las autoridades Del centro Se informó Que actualmente Se encuentran 16 pacientes Hospitalizados Nueve estables Y seis en estado delicados Y uno totalmente grave Sobre esta expectativa Se mantienen diferentes acciones Con el fin de evitar La propagación Del COVID-19 Y continuando Con nuestro recorrido En la patrulla TN5 Nos trasladamos Hasta las instalaciones Del benemérito Cuerpo de Bomberos Del porvenir Atlántida Quienes se mantienen Atentos Para brindar la atención A la ciudadanía De distintos sectores Aledaños A este pintoresco Municipio Y las acciones policiales En el marco De la operación Independencia Son constantes Es así Que se han instalado Diferentes dispositivos De seguridad En la posta López Bonito Principalmente En la entrada De esta ciudad Para controlar Diferentes acciones Ilícitas Así es Estaremos al pendiente De más detalles Porque se ha reportado En los últimos minutos La muerte violenta De una persona En el sector De Colonia Herrero Así que Vamos a estar al pendiente De más detalles Oficiales Por parte de las autoridades Sobre este Hecho violento Que repito Se ha reportado La muerte de una persona En Colonia Herrero Regresamos A Tegucigalpa Buenos días Cinco de la mañana Cincuenta y siete minutos Vamos a la primera pausa Ya hay un comunicado oficial Del gobierno de Guatemala Donde ellos argumentan Los trabajos Que están haciendo En la biobarda Del río Motagua Este río Que expulsa Y trae cantidad Impresionante De basura A las playas de Omoa Al regresar El tema Transportistas Interurbanos Que están En el pilotaje Enviarán Notas al gobierno En las próximas horas Dejando claro Que no es culpa De ellos Que otros sectores Del rubro Y respeten Los mecanismos De bioseguridad En sus servicios Lamentable y preocupante El personal de salud Que labora En el hospital De Roatán Islas de la Bahía Casi en un 100% Están contagiados De COVID-19 Como lo anunciamos Ayer En TN5 Matutino Mañana miércoles Sesión El Congreso Nacional Para aprobar Artículos Transitorios Para el tema De elecciones primarias Y censo Nacional Electoral Sinajer Confirma 72.075 Casos Positivos De COVID-19 Se reportan 2.204 Fallecidos Por el coronavirus Y un total De 22.611 Recuperados Crónicas del Amanecer Es presentado por En Fagrow Impulsemos Lo Extraordinario Mire lo que deja La pandemia Del COVID-19 En Honduras Una madre De dos hijos De profesión Ingeniero Industrial Luego de Estar laborando Fue despedida De su trabajo Ella tuvo que emprender Su propia empresa Su propio rumbo Para poder llevar El alimento Y el sustento A sus hijos Esta es la historia En Crónicas del Amanecer De profesión Ingeniero Industrial Madre de dos hijos Y debido a un despido Por parte de la empresa A la cual laboraba En la ciudad De San Pedro Sula Se vio forzada A trasladarse A vivir a Ceibita La Bella Y comenzar Su propio negocio De repostería Buenos días Mi nombre es Arti González Soy madre De dos hijos Y resido actualmente En la ciudad De La Ceiba Somos de Trujillo Y los últimos años Estuve en San Pedro Estudiando Ingeniería Industrial Y laborando ya En una empresa Como siempre Como Ingeniería Industrial Debido a que Me quedé sin empleo Tuve que regresarme Para acá Para La Ceiba Y aquí Lastimosamente No se da mucha oportunidad No hay mucha empresa Que provea trabajo Para el área industrial Entonces decidí Emprender mi negocio Con lo que hago Actualmente estoy haciendo Que es repostería Hacemos todo tipo De pasteles Pasteles para toda ocasión Para cumpleaños Años, postres fríos Trabajamos con Dan Nos cuenta que A pesar de la situación Atravesada en el país Por la pandemia De coronavirus Y lo difícil Que resulta muchas veces Emprender Debido al alto costo De la materia prima Siente que no le ha ido Del todo mal Y ha recibido El apoyo de sus clientes Que gustan De su rica variedad En pastelería Bueno A pesar de la situación Las personas Siempre en casa Celebran Quizás no En cantidades grandes Por las restricciones Que hay Pero si se han vendido Algunos pasteles Pequeños Más que todo Pequeños Pero si se han movido Se han movido Y es difícil Emprender La verdad que es bien difícil Porque Los precios Han aumentado Eso si se ha dado Los precios Han aumentado Por la cuestión del transporte Emprendimiento Bueno En medio de esta situación La verdad que cualquiera Se deprime Pero siempre Siempre hay una salida Cuando decidimos Emprender Tenemos que tener Bastante entusiasmo Para hacerlo Y bastante confianza En lo que nosotros Mismos hacemos Quizás al principio Cuesta De hecho nosotros Estamos en ese proceso Pero siempre Siempre la población Apoya Siempre hay personas Que apoyan Lo que uno hace Y más cuando Lo que uno hace Es con dedicación En la ceiba Con imágenes Y edición De Tani García Gustavo Bustillo Telenoticias Crónicas del Amanecer Fue presentado por Empagrow Impulsemos lo extraordinario Es impresionante La cantidad de basura De desechos Que arrastra el río Motagua Mire usted Y que llegan A las playas De Omoa Unas playas hermosas Que tenemos los hondureños Precisamente en el Caribe Pero que son contaminadas Por la irresponsabilidad Yo creo que más Del gobierno de Guatemala Porque la biobarda Ubicada En el río Motagua Para controlar Y parar un poco El traslado De las corrientes De este río De basura Es mínimo Y por eso Inunda las playas De Omoa Mire usted Gasta la alcaldía Municipal Un promedio De 30 mil Empiras Y este diario Para poder Hacer trabajo De limpieza Ahí Es por eso Que la corporación Municipal De Omoa En el departamento De Cortés Pedirá al gobierno De Guatemala Indemnización Por el alto impacto A la economía Y al ambiente Que deja esta cantidad De basura Que arrastra El río Motagua Esta es noticia De último minuto Y que nos da El alcalde Municipal De Omoa El señor Ricardo Alvarado ¿Cómo está alcalde? Buenos días Buenos días Ramón Gracias por la oportunidad Que nos permite De que el mundo entero Conozca El relleno sanitario De Guatemala Aquí en Omoa La realidad Que es lamentable Que nosotros Estemos soportando Este tipo de cosas Recordemos que Que Omoa Es uno de los sitios Más Más visitados De nuestro país Pues por la playa El sol Mar Río Montañas Etcétera Es un paraíso Como lo decimos Pero no paraíso En este puño De desechos sólidos Realmente Ya el pueblo De Omoa Estábamos indignados Completamente Estamos revelados Porque ya no es posible La pandemia Nos dejó rencos La economía Que ahora nos viene A dar el tiro de gracia Este montorio De desechos Creo Ramón De que hoy Este día Pues va a ser De mucha importancia Para nosotros Los homoenses Ya que Se ha formado Una comisión El gobierno La formó Y hoy Pues tenemos Una reunión Con la autoridad De Guatemala En el sitio Donde realmente Según ellos Detienen la basura Pero cuando Vemos nosotros Ese río Que trae Cantidades De desechos Y vienen a parar A Omoa Creo que si Se rebalsó El vaso Ya nosotros Ya no podemos Continuar en esto Esperamos que Hoy Hoy Que va a estar El ministro De ambiente De Guatemala Verdad Nos dé una respuesta Pero una respuesta Que no nos mande Satisfechos Y que mañana Seguimos en esta situación Creo que hasta aquí Llegamos De lo contrario El pueblo De Omoa Completo Las organizaciones Civiles Organizadas De Omoa Todos juntos Aquí Estamos preparando Una sorpresa Para Guatemala La sorpresa Es indemnización Podría ser indemnización O otras instancias Recordemos Que están Violentando Una soberanía De otro país Y en algo delicado En algo que viene A repercutir En la salud De un pueblo Entonces Además Son montorios De nylon Recordemos Que el nylon No sale A las playas El nylon Se profundiza En el océano Es donde viene El problema De los peces De las tortugas Marinas O sea Que es un desastre Completamente A la flor y fauna O sea Que usted Me está diciendo Que si en la reunión Binacional De hoy Los resultados No son satisfactorios Usted como alcalde Va a interponer Denuncia internacional En instancias Internacionales Contra el gobierno De Guatemala Bueno Es que yo creo Raúl De que Ramón Perdón De que ya Ya cuando una situación Está Está ya Incontrolable En una desesperación Que podría ser De una persona Buscarle solución Al tema No podemos Quedar de brazos Cruzados Entonces yo creo Que este es un tema Que nosotros Tenemos que verlo Somos los homoenses Que estamos sufriendo Esta situación Y no solo los homoenses Yo veo que ya está Llegando a Puerto Cortés Y va a llegar A otros lados A Tela Porque esta cantidad De basura Recordemos Que entra al mar Y esta corriente marina Arrastra todo Para la orilla ¿Y cuánto gasta usted? ¿Cuánto gasta su corporación Municipal En hacer esta limpieza? Bueno Nosotros ya tenemos Casi 10 años Ramón 10 años De estar gastando La municipalidad Y recordemos Que esto no es inversión Es un gasto ¿Pero cuánto gasta al día? ¿O cada limpieza que hace? Bueno Aproximadamente Hay unos 30 mil diarios A veces más Pongamos hoy Quiero agradecerle Públicamente Al ministro Rodas Al ministro de ambiente Que hoy Está aquí en Omoa Y agradecerle Porque realmente Ya puso Contraste una maquinaria Volqueta Y se está sacando Toneladas Estamos hablando De casi Casi medio millón De lempiras mensuales Imagínense Fueran dos aulas escolares Un centro de salud Que estuviéramos Construyendo Con este dinero Imagínense Medio millón De lempiras Estamos hablando Casi 6 millones De lempiras Al año Ajá Por 10 6 por 10 ¿Cuánto es? 60 Estamos hablando De 600 millones Casi 600 millones De lempiras Que ustedes han gastado En estos últimos 10 años Solo para hacer esta limpieza Y Ramón Se imagina Mire Ustedes Teníamos un evento Pescando para la vida ¿Verdad? Es un evento De los pescadores Con gracias Al centro de estudios marinos Con la municipalidad Los pescadores homoenses Tienen que irse retirados Para poder conseguir el pescador Y yo creo que Con todo esfuerzo Habíamos preparado bonito Un evento De lo mejor Y el día que amanecimos Amanecimos Annegados Esta basura De todos los medios Ya no podemos hacer Ningún evento turístico Porque No podemos estar En medio de la De los desechos sólidos ¿La basura llega todos los días? Claro Nosotros ayer hicimos Una limpieza Y ahorita En la mañana Ya está lleno Va de barbaridad Bien Mire que Mire que Me sorprende Cuando usted Cuando usted En la introducción acá Me causa hilaridad Un poco Pero no es Por lo que Por lo que está pasando Sino Por la forma como usted Alcalde municipal de Omoa Está diciendo Y está comparando Está diciendo usted Que Se ha convertido En el relleno sanitario De Guatemala Las playas de Omoa Imagínese Que tremendo Además Señor alcalde Hay un comunicado Del gobierno de Guatemala De la Secretaría De Ambiente Y Recursos Naturales Del gobierno de Guatemala No sé si usted Ya lo tiene Pero en su parte 2 En su numeral 2 Dice La comunicación constante Con las autoridades De Honduras Por medio de la Comisión Presidencial de Honduras De la Secretaría De Recursos Naturales Y Ambiente Mi Ambiente La Alcaldía De Omoa Entre otras instituciones Y sectores Ha permitido Darles a conocer Las acciones inmediatas Implementadas Por Guatemala O sea que Guatemala Está diciendo Que tiene una comunicación Permanente con usted Y que están trabajando De la mano Y que están haciendo Todos los mecanismos De control De estos desechos Que desprende el río Motagua Bueno esto es Esto es lo que uno analiza Si yo no me comunico Con los señores De las biobardas En Quetzalito Y ellos me están informando Primero Porque no les pagaban El salario Ellos se pararon Entonces entró La basura a Omoa Después que le recortaron Personal en la biobarda Y esas cantidades De basura No la podían detener Hoy es que la biobarda Sufrió una avería Y realmente La rompió La cantidad De basura Esa es la información Que tenemos Pero realmente La preocupante Ramón En esto Es las grandes Pérdidas millonarias Que está ocasionando Esta situación En todos los aspectos Porque los restaurantes Los hoteles Vienen los visitantes Y cuando ven la basura Se regresan Entonces ¿Qué estamos haciendo? El domingo Supuestamente Podrían haber Varias personas En los restaurantes El que estuvo El que estuvo El que estuvo Aqueo Que cuando uno dice Que no tiene cara Ese es el que se quedó Pero realmente Mirábamos Como los vehículos Daban vuelta En la playa Y se regresaban No puede ser eso Venimos de una pandemia De un sufrimiento Económico Y seguir en esta situación Yo creo que no podemos Seguir Estos señores Están pidiendo De rodillas Los dueños De restaurantes Que luchemos Por esta situación Porque de lo contrario Cerrarán Los hoteles Y los restaurantes De Omoa Los cerrarán Será Una historia Omoa En el turismo Bueno Gracias señor alcalde Usted lo está advirtiendo En el matutino Ojo y oído A las autoridades De Honduras Por favor A lo que está diciendo El alcalde Ricardo Alvarado De Omoa En el departamento De Cortés Gracias Ramón Gracias Las noticias nacionales Son presentadas por Banco Atlántida Reactive su negocio Con el préstamo Impulso Mi Pyme Atlántida Tenemos la solución Que su negocio Necesita Hay conformidad Principalmente Los empresarios Del transporte Interurbano De aquellos Que están En el pilotaje Que comenzaron Con el pilotaje De acuerdo A la asignación De SINAGER Están preocupados Porque otros rubros Es decir Otras unidades Del transporte Interurbano Estarían incumpliendo Los mecanismos De bioseguridad Le voy a presentar Le voy a presentar Unas imágenes Del interior De dos unidades En estos momentos De lo que está pasando Son dos imágenes Las dos imágenes Por favor De el transporte Interurbano Porque Se les está pidiendo Que utilicen Aparte De la De la mascarilla Que utilicen La careta Porque es una obligación De SINAGER Lo ha establecido SINAGER Pero que están Incumpliendo Algunos empresarios Del transporte Interurbano El periodista Tony Munguía Reacciones Esta mañana Buenos días Ramón Así es Es lamentable Porque se le ha dado La oportunidad A algunos transportistas Y ellos han incumplido Esta medida De bioseguridad Alan Sierra Él es transportista Del transporte Interurbano Ustedes se desligan Prácticamente De toda esta situación Porque si hay Transportistas Que están cumpliendo Las medidas De bioseguridad Que se habían establecido Buenos días Un gusto Buenos días Buenos días Ramón Buenos días A todos Las de la audiencia Bueno nosotros Realmente Somos de las empresas Que se inició El pilotaje Y esas empresas Pues hemos tratado De cumplir Hasta la fecha Todo lo que son Los protocolos De bioseguridad Y todo lo que Se estableció Por las autoridades En el momento Cuando decimos Tal vez no es del legal Pero si Queremos hacer un llamado A las autoridades Y vamos a Enviar una nota En la cual Queremos que quede Plasmado Que nosotros Hemos hecho Y hay muchas Empresas Que están haciendo Las cosas bien Porque consideramos Que si se pueden Hacer bien Pero hay otras Empresas Que lamentablemente No las están haciendo No están cumpliendo Con los protocolos No están cumpliendo Con el distanciamiento ¿Verdad? Y hay un Por así decirlo Hay un descontrol En esa parte Entonces Nosotros queremos Que quede claro ¿Verdad? De que Como transporte Si se pueden hacer La obligación Que ya está establecida En las normas Que ha dado el gobierno Entonces Es una cuestión De que tenemos Que trabajar Todo Tanto el concesionario Tanto el gobierno Como también El usuario Entonces Ustedes La petición Es al gobierno Para que el gobierno Vea que haga Con estos transportistas Vea que haga Con esta gente Porque ustedes Únicamente Son representación Únicamente De los transportistas Pues nosotros Estamos así Exacto Nosotros lo que queremos Es que hay un poco Más de control Porque recordemos Que la pandemia Lo hemos escuchado En los médicos Lo hemos escuchado Todo el mundo Hay un temor De que hay un repunte ¿Qué va a pasar? Si hay un repunte Ese es el problema Porque lo que no queremos Es que después Vengan y digan Que el transporte Es el culpable ¿Verdad? Porque ustedes Lo han visto Lo han visto Muchos medios Y la población Que si se ha tratado De hacer Los protocolos Como se establecieron Y las pruebas Es que ya en este tiempo Que hemos tenido De estar operando No hemos tenido Ni un tan solo contagio De ningún empleado Nuestro Que haya tenido Un contagio Por el COVID O sea que hay Cero contagiados De los colaboradores De ustedes Transportistas Ayudantes No hay ningún contagiado Hasta la fecha No tenemos Ninguna Ninguna información De que haya salido Alguno positivo Entonces quiere decir Que si hacemos Todas las cosas bien Se puede lograr Y controlar Lo que es la epidemia ¿Qué más elementos Podemos remarcar Aquí aprovechando el momento Sobre el transporte urbano Bueno En el hecho Nosotros ayer Tuvimos una reunión En la que estuvo El transporte Y estábamos reunidos Y estamos esperando Una respuesta A fin de esta semana ¿Verdad? De lo que se ha solicitado Al gobierno En diferentes ocasiones Y estamos esperando Esa respuesta El viernes Posiblemente Ya tengamos Una respuesta definitiva Ok Muchísimas gracias Alan Sierra Él es Representante De los transportistas Interurbano Con esta información Ramón Vuelvo con usted Buenos días Las noticias Buenos días Ramón Matute Televidente de TN5 Matutino En efecto Y déjeme decirlo Se lo diré Literalmente Como yo lo dijeron En una reunión El día de ayer Se sienten como delincuentes Al momento de realizar Su trabajo Al momento de salir A trabajar Y es que el problema Que ellos tienen Según han expresado Es que no pueden Estar saliendo Solamente cuatro días Y cuatro días Estar en casa También Tengo entendido Que la gente de tránsito A cada rato Los está posando Esto Según ellos dijeron En la reunión Pero de igual manera Nos amplía Sobre el tema Del coordinador Pavel Llanes Sobre esta problemática Y que le estarán presentando A Sinajer Un plego de peticiones Veamos Nos tienen Trabajando La principal molestia Que tenemos Es que nos siguen Trabajando cuatro días Y cuatro días Entonces nosotros Lo que estamos buscando Es una manera De reunirnos Con las autoridades Para solucionar Esta situación Porque en ningún momento Se nos hizo Un estudio socioeconómico Para que nosotros Para definir Que podemos trabajar Cuatro días un grupo Y cuatro días otro Entonces lo que queremos Nosotros como Como movimiento No pertenecemos A ninguna de las asociaciones Y tampoco queremos Nosotros boicotear El trabajo de ellos Nosotros lo que queremos Es ser escuchados Y que nos dejen Trabajar normalmente La medida que han tomado Las autoridades Es que se divide Dos grupos Los números bajos Y los números altos Hay dos asociaciones De taxi Una que está en la terminal Y la otra que está afuera No son las mismas medidas Para la asociación De los taxis de corrido Que son los de la terminal Perdón Los taxis colectivos Y los taxis que andan afuera Que son los taxis de barrido Entonces no son las mismas Las mismas disposiciones Porque una asociación Tiene que fumigar La otra no La otra tiene que guardar Cuatro días Y la otra corre todos los días Bueno, esto es lo que ha dicho Pavel Llanes En todos los molestos Porque a unos Si tienen privilegios Por lo que ellos dijeron En la reunión Y otros no Y además Están llenando una encuesta Donde les preguntan A los taxistas Cuántos De cuántas familias Dependen de ellos Cuánto fue la última Es que es la que pagó Y así sucesivamente Una serie de preguntas Precisamente para entregárselas A las autoridades Específicamente a Sinajer Y hacer un pliego De peticiones Porque ellos pues Ya no pueden Solo estar saliendo A trabajar cuatro días Según lo que ellos Han expresado Desde la ex capital Este es mi reporte Regresamos con ustedes A estudios principales Así amanece La capital de la república Esta mañana 6.23 minutos Hermosa panorámica Mire con esto Cuando el patrullero del aire Da estas imágenes Realmente uno se llena De alegría y de gozo Y lo impulsa Para que este día Usted se levante Con fuerzas Con ánimo Con deseos De hacer bien las cosas No mire a quien Mire siempre su objetivo Y su meta Y cree en Dios Que lo va a alcanzar Voy a la pausa Y regreso con más noticias Estás viendo Banco Ficosa Cobra tus remesas Western Union En Ficosa Y recibe recargas gratis Para tu celular Ficosa Siempre un paso adelante Así amanece La dirección departamental De Francisco Morazán Tengo entendido Que todavía Dirigentes De diferentes Colegios Magisteriales Se mantienen Ahí en su interior Exigiendo Plazas Exigiendo Pagos Reubicaciones Bueno Un abanico De peticiones Que le están haciendo Las autoridades De educación Y sobre todo Están molestos Estos dirigentes Magisteriales Porque aparentemente El actual director Departamental No atiende Al gremio Ni atiende Los llamados Que ellos están realizando Tenemos entendido Que todavía sigue La toma Y esto es lo que usted Observa en estos momentos A través de las imágenes Que nos ofrece Nuestro patrullero del aire Una mujer Es encontrada Muerta esta mañana En un sector De la capital De la república Carlos Llanes Así es Ramón Y lo peor De esta noticia Es que Aparentemente Esta mujer Estaría embarazada Esto de acuerdo A las características Que los vecinos Logran notar A una dama Que antes De que amaneciera Pues fue asesinada A balazos Sexto en la colonia Santa Isabel O mejor dicho El manantial Que queda colindante Con la colonia Santa Isabel Una mujer Ha sido acribillada A balazos Y ha muerto En el acto Producto de esta De esta balacera Que desconocidos Pues han protagonizado En la colonia El manantial De Comayagüel En este momento Están las autoridades Iniciando El proceso De levantamiento De pesquisas Porque Ha sido reportada Recientemente Se desconoce El nombre De esta mujer Porque no es De lugar Aquí vecinos Pues no la reconocen Lo que se cree Que fue traída De otra colonia Hasta este lugar Con la intención Específica De asesinarla Para lo cual Pues la acribillaron A balazos Repito Una mujer Que según los vecinos Pues tiene características Como de una dama En estado de gestación Esto Repito Por las características Que el cuerpo Presenta Pero estamos Aquí pendientes De que lleguen Más autoridades Para que Nos den Al menos El nombre De esta dama Para poderlo dar Públicamente El cuerpo De esta mujer Pues viste Un jeans De color azul Y una camisa De color Una blusa De color verde Y unas sandalias Que no les podemos Identificar muy bien O detectar el color Porque están Volteadas Pero es una mujer Que aparenta A una edad De entre Los 30 Y 35 Años Así que nosotros Seguimos aquí pendiente En la calle principal De la colonia El Manantial Donde ha ocurrido Este crimen Este femicidio Contra esta dama Desconocida por el momento Por los vecinos Consideran Que no es de lugar Fue traída de otro lugar Y con la intención Específica De ser asesinada Tampoco hay información De los hechores Aquí vecinos Comentan que Escucharon Dos Balaceras Uno Aproximadamente A las dos De la madrugada Y otra Posteriormente Pero desconocen En cual de estas Fue que murió Esta dama Aquí en una colonia Capitalina Vamos a estar pendiente Nosotros Sobre todo Del nombre Para poder hablar Públicamente Y que sus familiares Pues conozcan De las circunstancias Bajo las cuales Se encuentra Su pariente Esta mañana Lamentablemente Fallecida Ramón Vuelvo Con el estudio Hago comunicación Con el periodista Ramón Rojas ¿Por qué Empresarios De la zona occidental Tienen dudas De accesar A los préstamos De la cartera De Van Provi Después de la pandemia? Ramón Rojas Buenos días Ramón Edgardo Matute Amigos televidentes De TN5 Matutino Mire Hemos dialogado Con el ex El ex presidente De la cámara De comercio E industria De la entrada De Copan Don Gleding Guerra Dice que esos préstamos Que ofrece Van Provi No están llegando A los emprendedores Microempresarios Del occidente Del país Aquí Sus declaraciones Que nosotros Los microempresarios Donde el gobierno Nos está ofreciendo Una tasa preferencial Del 8.7% Para nosotros Y lo hablo En caso personal De que es muy difícil Acceder Por los intermediarios Que hay Que el banco Todos los bancos Prefieren prestar Su dinero Que el dinero De Van Provi Entonces Están bastante Inaccesibles Para algunas personas De otras Y la otra Como que lo politizaran Esto que solo A los de X Partido Movimiento Político Le pueden dar Esto a otros No Entonces Yo he escuchado Muchos casos De gente Que presenta Buenas garantías Con una hipoteca Abierta En el banco Pero el banco Dice que no Porque quiere prestar El dinero de ellos No el dinero Del gobierno No entendemos Cómo es la situación Porque no hay circulante No hay dinero Que es lo que mueve A estos pueblos La cosecha café Todavía no está Que eso Viene a ser un paliativo Para nosotros Los empresarios De aquí del sector Pero la verdad Es que no hay circulante No hay pisto La gente anda No anda Sin dinero De sus botellos Hasta ahí Las declaraciones De Don Gleding Guerra Ex presidente De la cámara De comercio Industria De la entrada De Copán No llegan Los fondos De Banprovi Hasta los empresarios Del occidente Según su opinión Con este informe Ramón Edgardo Matute Amigos televidentes De TN5 Matutino Yo retorno al estudio Buenos días Buenos días Ramón Omar Valenzuela ¿Cómo avanza El proceso De enrolamiento En los municipios De la zona central Del país? Buenos días Buenos días Ramón Edgardo Matute Primero con la noticia Así es Bien dicho por usted Ramón Edgardo Matute Y es que avanza Con un buen proceso Oscar Márquez Quien es miembro De este programa Oscar pues sin lugar a duda Que hay unos municipios Que ya están culminados Y otros así como Cihuatepec Que en un 70% Buen día Omar Buen día a la ciudadanía Pues realmente estamos Como proyecto ya avanzado En lo que es ya En el municipio de Miámar Un 100% En cuanto a Cihuatepec Pues tenemos avanza Ya de un 60% Tabla B Un 45% Y estamos ya realmente Impactados Con la respuesta De la ciudadanía Y alegres Porque estamos avanzando Como proyecto Y al final Estamos arreglando Muchos problemas Que los ciudadanos tienen En cuanto a su identificación Al término de este mes de septiembre ¿Cómo va a quedar Cihuatepec? Va a quedar en un 90% avanzado Ya estamos en la parte rural Estamos ya avanzando En la parte rural De Tabla B También San José de Comayagua Y realmente este sector Pues digamos que ya A finales de octubre Estamos ya diciendo Que lo vamos a cubrir En un 100% Y realmente pues la ciudadanía Está muy contenta Con el proyecto Omar ¿Cuántos municipios Son la responsabilidad de ustedes? Tenemos la región 2 Que son 4 municipios Que estamos barriendo Peinando con el proyecto Por lo tanto Nuestro objetivo Es terminarlo Y poder tener ya Nuestro censo Como parte Del departamento Culminado en un 100% Ya a finales de octubre Y cierro con esta pregunta ¿Cuál ha sido la receptividad De las municipalidades Y también de la población? No Omar Realmente nosotros Como proyecto Tuvimos una socialización Tuvimos un mapeo Previo a iniciar Ya con lo que es La nueva identificación Y realmente Y realmente Las alcaldías Las autoridades municipales Los líderes Las iglesias Los líderes de fútbol Todos ellos Han acogido el proyecto De la manera más positiva Lo que ha permitido Que tengamos un lleno total Y al final El proyecto Sea recibido De gran manera Muchas gracias Oscar Mar Que ya escucharon Ustedes para finales De este medio octubre Estaría completándose Todo este enrolamiento En la zona central Del país Y vuelvo con usted Ramón Ricardo Matute Como siempre Primero con la noticia ¿Cómo reaccionan En el departamento De Colón Principalmente Trujillo Y otras ciudades Que son atractivos Turísticos En esta reapertura Héctor Madrid Buenos días Buen día Ramón Matute Pues mire La reacción acá Es muy positiva Porque la actividad Turística Se ha restablecido Tal vez no un 100% Sino que Se estima entre un 60 Y un 70% Los ingresos han mejorado La población Ya está saliendo a vender Principalmente Aquellos que venden Pan de coco Que venden Tableta de coco Pastritos de piña Y así sucesivamente Esta es la opinión Tanto de empresarios Como también de visitantes Y los pequeños vendedores En Trujillo Colón Con esta reapertura Gradual De la economía En este municipio Del departamento de Colón Ha sido un éxito La gente pues Tomó la decisión De salir de sus casas Y venir acá A relajarse Y eso se le agradece A la gente Porque eso Es una clientela Que ha estado ahí Permanente siempre Y después de esta situación Que se ha venido dando Pues aquí están De regreso Mientras la gente Va perdiendo el miedo Agarrando confianza Claro Las ventas van a ir subiendo Tenemos pan de coco Tabletas Y pastelitos De coco Y de piña Bueno Hasta el momento Ha empezado bien Gracias a Dios ¿El pan de coco Se está vendiendo? ¿La gente se está comprando? Sí Se está vendiendo Gracias a Dios ¿Cuánto la venta Diaria más o menos? Bueno Ahorita lo estamos Trabajando Sábado y domingo Porque es cuando Viene más gente Dos mil Es lo que ha estado vendiendo Por estado buena la venta Ah pues la economía Estuvo demasiado baja A raíz de la pandemia Entonces hemos estado Muy decaídos Con la economía Aquí en Trujillo Pero a raíz de que Ya está bajando La pandemia Entonces esperamos en Dios De que vayamos Superando en grande El objetivo de Ramón Es que los ciudadanos Del municipio de Trujillo Ve positivo El cambio Del feriado morazánico De octubre Para noviembre Y esto también pues Sin duda alguna Que va a mejorar La economía De este municipio Y del departamento de Colón Se estima Que el sector turismo En Trujillo Mueve diariamente Entre 5 y 6 millones De lempiras Actualmente está En un 50% Pero esto va mejorando Con usted nuevamente Los estudios centrales Del TN5 En Tegucigalco Gracias a nuestro compañero En la zona norte El Sinajere Reportaba el día lunes La noche de este lunes 459 nuevos casos positivos Por COVID-19 En todo el territorio nacional Y así llegamos a un total Que rebasa más De los 72 mil En todo el país Pero miremos Cuáles son los departamentos Más afectados Y vea bien Lo que sucede En el departamento De Lloro Uno de los más afectados En las últimas semanas Pues según Sinajere Lloro Con 4 mil 812 casos Indicaba ya 100 casos nuevos Después De Francisco Morazán Que daba como resultado A 110 nuevos casos Positivos Lo que sucede En la zona norte Debido a que En el departamento De Cortés El laboratorio De virología No está funcionando Debido a problemas En las máquinas Unas dañadas Y otras que Se han contaminado Se están trayendo Hasta la capital Lo que está retrasando El resultado De las pruebas Que llegan Desde aquel sector Se mantiene Con 10 Únicamente 10 casos Con 22 mil 311 y 725 personas fallecidas Como les decía Lloro es el departamento De los más afectados Y según Sinajere Siete personas fallecieron En las últimas horas A causa de este virus En este departamento Así que el llamado Es a la población hondureña Mantener las medidas De bioseguridad El uso constante De mascarilla Usted escuchaba Hace poco Una entrevista Que la pandemia Está menguando No es así Todavía Continuamos en meseta Pero eso no significa Que el virus Haya salido De nuestro país No relajarnos Mantener las medidas De bioseguridad Y sobre todo Mantenerse informado A través De tunota.com Tu lugar En el mundo digital Protesta esta mañana En un sector de la capital Específicamente En la colonia Víctor F. Ardón ¿Por qué protestan Los pobladores? Tony Buquía Buenos días Así es Ramón Aquí A lo interior De la colonia Víctor F. Ardón Donde un grupo De hombres y mujeres Se han desplazado Para realizar Un plantón Debido a que le exigen Al SANA Que ya no les tire Agua insalubre Buenos días Un gusto Celularle ¿Cuál es su nombre? Mi estimada Mi nombre es Miriam Casco Soy la coordinadora Del comité de emergencia Nos encontramos Este día Dándole las gracias A este prestigioso canal También aprovechamos La gran oportunidad Para denunciar Para protestar Por la situación Que estamos viviendo Tenemos En nuestra En nuestras Doscientas Cincuenta Trescientas Cincuenta Viviendas Habitantes Habitantes Personas De la tercera edad Niños Adolescentes Que estamos En peligro Por la quebrada Que cruza Nuestra colonia Esta quebrada Viene desde Desde la Colindancia Que tenemos Con las colonias Vía Nueva Y La Honduras Esta colonia Desde ese Desde el pegue Que tenemos Se ha roto Los tubos De aguas negras Ya ustedes Se pueden imaginar Todo lo que cruza Por nuestra colonia Cruza En medio De todas Las viviendas Es un llamado A las autoridades Y hay niños Y hay jóvenes Porque Infectados De algún caso De patentes Claro que sí Tenemos Tres casos Dos están hospitalizados Y unos están En proceso De recuperación Y tenemos casos En proceso De comprobación De dengue Esto es grave Mandamos a limpiar La quebrada Pero no es suficiente Los vecinos Estamos organizados En un comité De emergencia Para dar respuesta A la situación Que estamos viviendo Gracias profesora Miriam Bueno Esta es la situación Por la que están Atravesando Los pobladores De la colonia Víctor F. Perdón Mucha atención Porque ya hay casos De patitis Y hay bastantes casos De dengue Aquí en esta zona De la capital Así que El llamado Es para las autoridades Gubernamentales Específicamente Para el SANA Para que ya no Les tire Como popularmente Decimos Agua contaminada Con estas imágenes Ramón Vuelvo con usted Muy pronto día Lamentable Lo que está pasando Ahí en la colonia Víctor F. Es oportuno El llamado Que hacen los pobladores Y que el SANA Actúe inmediatamente Las cuadrillas De la alcaldía Y del SANA Se hagan presente Para que le den respuesta A los pobladores Ya se reportan Casos de hepatitis Hepatitis A Dijeron ¿Verdad? Imagínense Es lamentable Así que denle respuesta Por favor Ellos van a mantenerse Ahí en protesta Durante toda Durante todo este día Hago comunicación Con Ronnie Núñez Asesor del despacho De la Secretaría De Educación Porque hoy Ronnie Hay un importante Lanzamiento Sobre todo Para los que les gusta La lectura Para los jóvenes Para los estudiantes Leyendo en casa De literatura infantil Y juvenil Explíquenos por favor Buenos días Muchas gracias Buen día Saludos a todos Definitivamente Bueno el día de ayer Hicimos el lanzamiento De un concurso virtual Denominado Leyendo en casa Es un concurso De lectura En el cual Pretendemos fomentar Ese hábito de lectura No solo en los niños Sino en toda la familia Y que puedan promover En el joven Para que ellos puedan Expresar A través de la lectura Sus sentimientos Experiencias Esos temores Inquietudes Intereses Y también Todos sus conocimientos Obtenidos A través De la lectura Este concurso Está diseñado Para que todos Los niños Niñas y jóvenes Entre primero Y noveno grado Puedan inscribirse En la plataforma De la Secretaría De educación www.se.gov.hn Y participar Participarán Todos aquellos niños De primero Noveno grado Del sistema Gubernamental Y no gubernamental Matriculados En este año 2020 En este año 2020 Y llevará varias etapas Dentro de esas etapas Está un concurso Departamental Donde saldrán Los ganadores Que participarán En el nacional Y tendremos Tres categorías La categoría De primero A tercer grado De cuarto A sexto grado Y la categoría De séptimo A noveno grado Los niños Enviarán Un video Entre tres Y cinco minutos A los enlaces Departamentales Para que sean Evaluados Por una terna Especialista De personal Que no trabaja En la dirección Departamental Y en el caso Del nivel nacional Personal Que no trabaja En la Secretaría De Educación En el nivel central Son personas De alto conocimiento En el ramo Y esto nos dará Una mayor credibilidad En el concurso Mayores oportunidades A los niños Y agradecer Tanto a la Asociación De Medios de Comunicación Como cada uno De los patrocinadores Que han estado presentes En este proyecto Que ha desarrollado La Secretaría De Educación A partir del día de ayer Luñas Éxito En este lanzamiento Gracias por atendernos Aquí en el matutino Tal y como lo ha dicho El Colegio Médico De Honduras Y por supuesto La Asociación De Médicos Del Instituto Hondureño De Seguridad Social De San Pedro Sula Van a respaldar Cualquier acción Y las acciones Ya han comenzado Por parte de los médicos Que fueron Prácticamente despedidos Meiling Coto Ahí en San Pedro Sula Con usted Muy buenos días Ramón Así es Y es que son un grupo De aproximadamente 10 médicos A quien no se les renovó El contrato Y que esta mañana Pues están dando La denuncia Son 10 médicos En estos momentos Tenemos la reacción De uno de ellos Para que nos explique En estos momentos ¿Qué excusas Le dieron a ustedes? Ok A nosotros No se nos recontrató Ya que La institución No requiere De nuestros servicios Ya que Han disminuido Los casos Sospechosos Inconfirmados De COVID Eso fue lo que La institución Nos dijo A los 10 médicos En primera línea Desde marzo Que no podíamos Ser recontratados Porque la institución Ya no requería De nuestros servicios Pero sin embargo El día siguiente Recontrataron Al resto De personal de médicos Que son nuestros compañeros Incluso algunos Que acaban de comenzar En junio Que fueron contratados En junio Y que tienen ciertos privilegios También hablan De una evaluación Correcto Se realizó Una evaluación interna Que ninguno De las autoridades Coordinadores De nuestras áreas Incluso dirección Recursos humanos No responde Que fue esa evaluación Quien la realizó Y por qué De casualidad Los 10 médicos Mal evaluados Con notas Reprobatorias De 60 Después de estar En el inicio De la pandemia Desde marzo Fuimos los casualmente No recontratados ¿Algunas irregularidades Que ustedes notaron? Regularidades internas Como ser esa evaluación Que nadie responde Y asegura No tiene nada que ver Con la recontratación Pero que seguramente Daña nuestro currículo Como médico De primera línea Y Algunos privilegios Que algunos médicos Pueden tener ¿Cuáles? Como el hecho De que puedan tener Dos o tres trabajos En las mismas áreas COVID Cuando varios miembros De los 10 No se les pudo permitir Hacer Esa Tener dos trabajos Bueno Muchísimas gracias Ramón Vuelvo con usted Muy buenos días Ahora es momento De hablar Del estado del tiempo Y las condiciones Que deben imperar En esta jornada Miren las tendencias Que hay en las últimas horas Sobre el de hielo Del Ártico Imágenes de satélite Muestran ruptura De la última Gran plataforma de hielo Y la organización Pues mundial Metrológica Está anunciando Que Cientos de millones De personas Serán afectados Por esto Principalmente Los que viven En zonas más bajas Hay fenómenos Que estamos viendo Algunos ciclones Pero en cuanto a humedad Específicamente Sobre el centro América En esta jornada Solamente esperamos Ingreso Desde el pacífico Sobre zonas del occidente Y algunas áreas Del centro Nada más El resto Con una condición seca Y temperaturas elevadas En esta jornada De hecho Los modelos Aquí nos están mostrando Algunas áreas del centro Como Francisco Morazán Comayagua Un poquito Del departamento De Lloro Y hacia el occidente Del país Podrían recibir Precipitación Sobre el oriente Por la condición Bastante seca Ya les decía De temperaturas Arriba de 30 grados Celsius Para esta jornada Con sensaciones térmicas Mayores En los momentos De mayor insolación El oleaje En el pacífico Si hay que observarlo Porque hay corrientes De retorno Con mayor rapidez Y la altura De las olas Un poquito más elevada Así que toda la costa Pacífica Afectada Mientras el litoral Caribe Totalmente normal Beta Una tormenta tropical Que ha estado Enviando humedad Hacia Centroamérica Pues está ya Chocando contra La costa de Texas En esta jornada De martes Se mantendrá Ahí en el sureste De Texas Se va a quedar Casi estacionaria En el estado De Texas Y luego se moverá Hacia Luisiana Y todo el sector De Mississippi Lowell Pues es una tormenta Con vientos De 85 kilómetros Por hora Que está moviendo En el pacífico También agregar Que en la conca Del Atlántico Pues recién Desapareció Wilfred Pero se está moviendo Teddy Que va hacia la costa Este de Estados Unidos Y tiene vientos De 165 kilómetros Por hora Ha sido un huracán mayor Y sigue moviéndose Peligrosamente En ese sector Cuídense mucho Siempre les queremos Como televidentes Y no como noticia Que le pasen bien Antes de terminar El noticiero Porque ya está listo El periodista Renato Álvarez Para el Frente a Frente Ya están listos Los artículos transitorios Como lo dimos a conocer Ayer en el matutino Preparado el Congreso Para discutir los mismos En el tema Del censo electoral Y por supuesto También para el tema De elecciones primarias Rápidamente Ya está listo El 324 Que va a ser presentado En la Cámara mañana El censo nacional electoral Provisional Debe estar concluido El 30 De noviembre De 2020 Y debe ser entregado Por el Consejo Nacional Electoral En formato electrónico Ordenado por Departamento Municipio Y centro de votación Además en el proceso De depuración Se estará dando Este censo electoral Provisional Dentro del plazo Comprendido Del 5 al 30 De diciembre Del año 2020 Solo le estoy Enumerando Algunos elementos Así rápido Censo nacional electoral Definitivo Para las elecciones primarias Debe de estar listo El 14 de marzo Para el 14 de marzo Del año 2021 Es aquel que resulte Del proceso de depuración Del censo nacional Electoral Provisional Después de la Efectuada La exclusión De los fallecidos E inhabilitados Legal y judicialmente Se va a poder Ejercer el sufragio Para las primarias Con las dos cédulas De identidad Tanto la nueva Como la actual Cédula de identidad Es decir No existe muerte civil Para la cédula Identidad actual Y por supuesto En el último párrafo De este decreto Se habla que Para garantizar El derecho universal De la ciudadanía Ejercer el sufragio En las elecciones primarias De 2021 El Consejo Nacional Electoral Aprobará Mediante reglamento Un mecanismo Para que Los ciudadanos Que no aparezcan En los listados Definitivos Puedan votar Verificando su huella Dactilar Electrónicamente Esto es lo que va a pasar Mañana En la sesión virtual Del Congreso Nacional Hasta aquí TN5 Matutino A continuación El periodista Renato Álvarez Con un interesante Frente a frente Que pase usted Amigo y amiga Un feliz día Un feliz día Un feliz día Un feliz día